Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más lío y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da tu show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú eres un cabullo Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes El de la Isla del Encanto Far Lanzay Pedro Ocapo Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-O-Y-E Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise